Perdónenme otra vez, si ya la vida me dio De nuevo otra oportunidad, y he comprendido mi error Aquí me pongo a sus pies, eso es todo lo que soy Y humildemente trataré, de conquistar su cariño Y ganarme su amor Quiero empezar otra vez, con una nueva ilusión Ya pago el precio de crecer, sé que puedo ser mejor Quiero empezar otra vez, con una nueva canción Que otra cosa querría hacer, yo solo tengo mi voz Para decirles que lamento haber herido, la confianza que pusieron en mis manos No me juzguen por errores cometidos, perdónenme siempre los hace más o más Le extiendo mi vida ¿Quién más es regalo? A los que hice sufrir A quienes defraudé Ahora me inspiran a vivir Hoy por ellos tengo fe Dios es mi mejor testigo Encontré fuerza en su hijo Gracias Señor porque de nuevo estoy de pie No van conmigo las caderas que arrastré Quiero empezar otra vez, con una nueva ilusión Ya pago el precio de crecer, sé que puedo ser mejor Quiero empezar otra vez, con una nueva canción Que otra cosa querría hacer, yo solo tengo mi voz Para decirles que lamento haber herido, la confianza que pusieron en mis manos No me juzguen por errores cometidos, perdónenme siempre los hace más o más No me juzguen por errores cometidos, perdónenme siempre los hace más o menos Pero no siempre los hace más o menos Pero no siempre los hace más o menos Quiero empezar otra vez, con una nueva ilusión Mejor es mejor Quiero empezar otra vez Otra nueva canción Porque una cosa podría ser Mírenme, yo solo tengo mi voz Solo tengo mi voz Gracias por ver el video